Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How to Como Hoy hablaremos de como arreglar la linterna y el flash de mi Motorola Moto G Quédense con nosotros para saber la respuesta, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar Les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, los teléfonos Motorola se destacan por ser de buena calidad y además por ser bastante elegante Si bien la marca Motorola no es la líder del mercado y se ha visto un poco opacada por otras telefonías Como la de Samsung o la de iOS que en este caso pertenece a la compañía Apple Pues Motorola sigue presente en el mercado y hay quienes son fanáticos de esta marca Si tú eres uno de ellos y compraste un teléfono Motorola y te está fallando la linterna o el flash Debes saber que bueno, es algo común en los teléfonos inteligentes este tipo de error No solamente pasa en los Motorola y se puede solucionar de varias maneras, ok? Hay al menos dos o tres formas de solucionar este problema Te voy a explicar la primera y luego pasaremos a un método alternativo, vale? Bien, lo primero que tienes que checar es que a veces el problema se presenta como resultado de un tema de actualizaciones Si tienes un móvil Motorola, lo ideal es que primero que nada verifiques que tengas en su última versión el teléfono, ok? Para eso te vas a los ajustes de tu Motorola y vas a buscar la información de tu móvil, ok? Y ahí vas a buscar la versión de Android que tienes y vas a ver si puedes actualizarla, ok? Muchas veces vas a encontrarte una opción que se llama acerca del teléfono Y en lo que es la información del software vas a poder encontrar la versión de Android Y vas a poder tocar en ella para pedir una actualización A veces, dependiendo también de la versión de móvil que tengas Vas a poder buscar la opción de actualizar directamente la versión de Android dentro del sistema de ajustes Bueno, ya en este caso te toca a ti explorar tu teléfono para que sepas cuál es la opción que te corresponde, vale? Entonces, vas a hacer esta actualización Y vas a revisar si ya la linterna está funcionando con normalidad Si no, lo otro que puedes hacer es tratar de instalar una aplicación de linterna alternativa en tu móvil, ok? ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, sencillamente te vas a la Play Store Ubicas la aplicación de linterna Puede ser esta que te estoy recomendando aquí, que es bastante estable La instalas y listo Esta app, por cierto, o la mayoría de las aplicaciones de linterna Tienen la ventaja de que vienen con algunas funciones extras Como brújula o regulador de intensidad de luz Ya, al hacer esto, todo debería funcionar normalmente, ok? Claro, es lógico que sepas que no vas a usar la aplicación nativa de tu móvil Sino esta aplicación que descargas Ahora, si no quieres descargar nuevas apps en tu teléfono Sino utilizar la app nativa Puedes optar como tal por hacer lo que se conoce como un reseteo de fábrica de tu móvil Motorola De esa manera cualquier error se va a borrar Pero también puedes forzar la detención de actualizaciones y de aplicaciones nuevas Que hayas instalado en tu móvil Por si alguna de ellas está generando el error ¿Cómo se hace esto? Bueno, te vas al menú de ajuste de tu Motorola Te vas luego a lo que es el cajón de aplicaciones Ubicas el apartado de todas las apps Es decir, donde se ve el listado Seleccionas el reglón de cámara Y ahí le vas a dar a donde dice desinstalar actualizaciones ¿Ok? Reinicias el dispositivo móvil Y luego todo debería funcionar con normalidad Si te das cuenta, hay varias formas de solucionar el problema Tú escoges la que más te guste Regálenos un like Suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto